Cauca Noticias, el sistema informativo del Cauca. La educación rural en Popayán se continúa fortaleciendo con entrega de nuevas obras en Cajete. Por muchos años, las directivas, docentes, estudiantes y padres de familia de la institución educativa Cajete estaban requiriendo adecuación y construcción de la planta física que alberga más de 800 niños y jóvenes de este sector rural del occidente de Popayán. Gracias a las gestiones realizadas por su rector, se logra generar las condiciones complementarias en un trabajo que procura mejorar la calidad educativa de este sector. Estamos muy complacidos en esta mañana. Recibimos de parte de la Administración Municipal dos aulas para preescolar y una cancha completa, una cancha múltiple completa, que para nosotros era una necesidad muy sentida. Esto contribuye o hace parte de un proceso de ampliación de la infraestructura que se dio desde hace aproximadamente 11 años, cuando fue necesario reubicar la sede principal que estaba en la vereda Santa Ana. Esa reubicación contó inicialmente con el apoyo de la Administración Municipal y obviamente con el Ministerio de Educación Nacional. Con eso se lograron construir inicialmente estos ocho salones, batería sanitaria y unos espacios menores. Pues posteriormente se presentó al Ministerio un proyecto mucho más ambicioso, mucho más amplio, que consistió en la construcción de un total de 12 salones, un restaurante escolar completo y unas áreas administrativas. Sin embargo, de este proceso nos quedó haciendo falta una parte, porque el presupuesto inicialmente no alcanzó. Iniciamos con la Alcaldía la inclusión dentro del proyecto de las obras de FOPEP y fue posible en su momento diseñar la construcción o la terminación del proyecto de las seis aulas, dos salones de preescolar y la cancha. Sin embargo, pues en este proceso fue necesario priorizar las obras y fue así como hoy estamos recibiendo estas dos obras importantes para la comunidad educativa de Cajete y obviamente para toda la comunidad educativa del occidente de Popayán, en su zona rural. En este momento la institución educativa Cajete, la sede principal, atiende aproximadamente unos 800 estudiantes. En total la comunidad educativa es de 964 estudiantes que tenemos en toda la institución, pero los directamente beneficiados son aquellos que utilizarán la cancha múltiple, que son alrededor de unos 800 estudiantes. Y básicamente tenemos los 47 estudiantes que tenemos en estos momentos matriculados en preescolar, quienes estrenarán estas aulas. Inicialmente se encontraban en unos espacios, pues que aunque no eran los idóneos, pero pues sí ofrecían las condiciones. Sin embargo, con esta obra pues quedamos completamente satisfechos en cuanto a que se cumple con todas las expectativas y todas las condiciones para que estos muchachos reciban una educación de calidad. Pensando en el bienestar y la comodidad de los estudiantes de dicha institución, la Alcaldía de Popayán realizó la entrega de obras de adecuación en el plantel, que a partir de ahora cuenta con un bloque de preescolar, dos aulas, baterías sanitarias, zonas blandas, cerramiento y placa de la cancha múltiple, completamente nuevos, que estarán al servicio de los estudiantes cuando retornen a sus labores académicas presenciales. Estamos en Cajete, en una institución que es muy querida por todos los payaneses y especialmente acá en el sector del occidente, donde cumple una tarea muy importante en beneficio de centenares, de miles de niños de este sector de la ciudad. Y efectivamente hace parte de un proyecto de mejoramiento de aulas, laboratorios, comedores, sectores deportivos, de 18 instituciones educativas. Esta es una de esas instituciones que hoy venimos a inaugurar. Hace un año estaba en el 9% de avance. Hoy le estamos entregando al 100% con una inversión de 1.080 millones de pesos y beneficiará a casi mil niños. De manera que estamos aquí en Cajete con el rector, con Benjamín, con los profesores, con padres de familia, guardando medidas de bioseguridad para dar al funcionamiento esta institución modernizada y actualizada para beneficio, repito, de la comunidad educativa del suroccidente de Papayán. Con esta entrega se hace realidad la ejecución de este proyecto de mejoramiento de aulas, polideportivos, restaurantes, entre otras, de 18 instituciones educativas en todo el municipio, buscando desde la Secretaría de Educación mejorar la calidad educativa de Papayán. Hoy nos encontramos en la institución educativa Cajete, que uno de los objetivos principales que tenemos en la Secretaría de Educación es poder generar estos espacios, el bienestar a través de la infraestructura educativa, que es muy importante. Cuando nosotros vemos todo el proceso educativo, revisamos que los niños tengan unos ambientes apropiados para poder recibir su estudio y es importante infraestructura. Hoy, gracias a la articulación que tenemos con la Administración Municipal, con la Secretaría de Infraestructura, podemos ya entregar estas obras, que además son fundamentales en este momento para todos los procesos de alternancia y presencialidad con nuestros estudiantes. Nosotros venimos adelantando todo nuestro plan de alternancia en el cual nos estamos organizando, estamos planeando y revisando que las instituciones educativas tengan todas sus condiciones. Las instituciones que cumplan, este es un trabajo que venimos realizando con los rectores, con los docentes, con los padres de familia, para también tener su consentimiento y poder iniciar este esquema gradual de alternancia, donde vamos a generar también entornos seguros y donde nuestros niños puedan hacer. Esperamos que en el próximo mes o dos meses podamos tener ya las instituciones educativas, las cuales van a iniciar estos esquemas de alternancia. Queda una vez más demostrado la entrega y el compromiso que se tiene desde la Alcaldía con la educación, buscando con esta clase de proyectos el eje dinamizador de la Popayán competitiva que se quiere lograr con el Plan de Desarrollo Municipal. Cauca Noticias, el sistema informativo del Cauca.